Y este es el estilo y el sabor Y échale, Fabián Calleja, el famoso Yoki, en Yersen, mira que sabor Y este es el estilo y el famoso Yoki, en Yersen, mira que sabor Y el famoso Yoki, en Yersen, mira que sabor Y el famoso Yoki, en Yersen, mira que sabor Y el famoso Yoki, en Yersen, mira que sabor Y si quieres cumbia Y el famoso Yoki, en Yersen, mira que sabor Y el famoso Yoki, en Yersen, mira que sabor Y el famoso Yoki, en Yersen, mira que sabor Y el famoso Yoki, en Yersen, mira que sabor